Que Sare ha llamado o ha convocado este año la manifestación en Bilbo otra vez para el 10 de enero y bueno, la idea de esta, no sé si llamarla mesa redonda o tertulia, era un poco hablar sobre la dispersión pero sobre todo cómo se trata la dispersión en los medios, tanto los medios de Euskal Herria del País Vasco o los españoles o los estatales. Entonces, bueno, para eso tenemos aquí dos invitados de lujo que conocen muy bien el tema al que vamos a hablar, tanto la situación del momento y también cómo se trabaja en Madrid, los dos han trabajado en Madrid. Bueno, ella es Teresa Toda, me imagino que todas la conocéis, periodista en Egin, también conoce qué es la dispersión, esto que ha estado en la cárcel, pues fue juzgado en el 1898 y Alberto Pradilla, que en estos momentos pues trabaja para el diario Gara, vive en Madrid y bueno, pues sobre todo lo conocemos porque él cubre todas las noticias de Madrid y muchas veces pues es nuestra fuente desde la Audiencia Nacional Española. Entonces, yo había, bueno, habíamos preparado aquí como unas preguntas, pero yo creo que si os animáis a hacer también alguna pregunta, pues levantáis la mano y se os dará la palabra para hacer la pregunta. Hombre, mejor si tiene que ver con el tema que estamos hablando, si es algo extra, pues la guardáis para el final. Va, va, listo. Ongi, orduan, va, es que ricasco, veréis eletor txegate que está a xico gara. Bueno, Alberto, Eta Teresa, decíamos que íbamos a hablar sobre la dispersión, pero sobre todo sobre, bueno, el conflicto vasco y cómo se trata en los medios. Decíamos también que los dos conocéis, tanto los medios del País Vasco, porque los dos habéis trabajado en ellos, en Egin, Teresa y Alberto en Gara, pero también conocéis desde muy de cerca, pues los medios estatales y los medios españoles. En estos momentos, bueno, antes de estos momentos mejor estaría, ¿no? Aquí, que hay dos generaciones, sería bonito comparar cómo se trataba antes y cómo se trata ahora, tanto el conflicto vasco como todo el tema de los presos vascos. Entonces, igual vamos a hacer memoria, Teresa, y vamos a hacer atrás unos años y nos cuentas cómo se trata el tema. Bueno, es que recasco etortzak a ti, que, bueno, eta gurekin, hemen compartitsa a ti, gure oroimenak, beresikine, egingo dut el papel de la abuela cebolleta, o sea, hemen contatuko ditugun gauzak. Eta, claro, niren çatoso momentu beresiada, seren, claro, Alberto es nuen personal qui esabutu, orainarte, bañan... Bueno, es que es como, no sé, él está trabajando donde yo he estado tantos años trabajando, bueno, cinco estuve, del 84 al 6, del 84 al 90, trabajando en Madrid. Por lo tanto, es una situación un poco especial. ¿Cómo se trataban estos temas entonces? Bueno, cuando yo empecé a trabajar en EGIN, la verdad es que, y antes lo estábamos comentando, yo con la otra gente de prensa teníamos una relación bastante buena, normal. Yo qué sé, yo estaba todo el día en la Audiencia Nacional, luego les echaba una mano con algunas cosas, les apuntaba, bueno, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y ellas y ellos a su vez me contaban a mí cosas de sitios a donde yo no accedía, o pues que había dicho el PSOE, o que había unas declaraciones de interior, o que no sé qué. Había una especie de pequeña colaboración, no con toda la gente, evidentemente, pero sí con algunos. Eso luego fue cambiando con el tiempo y los diversos acontecimientos que sucedieron en esos seis años. Y, bueno, también hay que recordar que en aquellos momentos, en la Audiencia Nacional, así como ahora todo son muchísimos controles, pues en la Audiencia Nacional nosotras y nosotros andábamos, entrábamos a un juzgado, preguntábamos a la secretaria, e incluso hablábamos con los jueces. Recuerdo la llegada del famoso e infame señor Garzón a la Audiencia Nacional, revestido de su aura de progresista, allí en el año 87, sería 86-87, que llegó y se empezó a hacer cargo de los sumarios de los GAL, de los cuales yo ahora, con la dimisión de Torres Dulce, he recordado que también hubo presiones muy fuertes de los fiscales para que no se interviniera contra el señor X y todos los demás. Entonces, bueno, la historia se va repitiendo de alguna manera. Bueno, Garzón entonces era majo, incluso, por decirlo de alguna manera, y luego ya hemos visto cómo ha acabado, ¿no? Entonces, bueno, se trabajaba y yo hacía cobertura de juicios, básicamente. Recuerdo que un día me puse a echar cuenta si habré hecho la información de unos 700 juicios a presos y presas vascos. O sea, que ya es gente que he visto pasar por allí condenas muy duras, cómo ha ido evolucionando también toda la situación de la ley que se iba aplicando, cómo se fueron endureciendo, las condenas cada vez más duras y luego con la dispersión en circunstancias cada vez más difíciles para las presas y presos, ¿no? Habría infinidad de pequeñas anécdotas que contar, pero bueno, quedarían para el rato del anecdotario. Entre tanto, la prensa, con lo que es… Claro, yo estaba allí, yo escribía para Egin, para el periódico de aquí, pero yo la prensa que leía era la prensa de allí. Entonces, muchas veces todos estos temas a los cuales aquí se les dedicaba más atención en la prensa española no aparecían, de no ser que fuera, pues qué sé yo, un comando muy grande o unas acciones armadas muy importantes las que se fueran a juzgar o no sé qué. Pero no había el nivel de morbo que hay ahora, se trataba un poco mejor, mejor, entre comillas, por decirlo así. Siempre ha estado muy mediatizada toda la prensa española. Con el tiempo, Corcuera y Rafael Vera, después de la tregua de Argel, cuando se rompió la tregua, se propusieron hacer un trabajo que yo creo que venía seguido de lo que era el Plan CEN. Como aquí hay gente de bastante edad también, como yo, lo recordaremos todas bien, lo que era el Plan CEN, la zona especial norte, y cómo incluía la utilización de la prensa como medio antiterrorista. Entonces, ellos consiguieron introducir un tipo de lenguaje muy marcado, donde se empezaba a mezclar ya la opinión con la información. Porque es muy importante, como titules una noticia, para que esa noticia sea puramente informativa o sea opinativa también. Si tú la introduces un calificativo, ya estás haciendo opinión, ¿no? Y eso poco a poco ha ido calando, ha ido calando. Y yo recuerdo haberle oído directamente a Vera, y es que no he sido capaz de encontrarlo. Antes lo comentábamos con Maite. Yo hice un pequeño reportaje en Gara, una noticia sobre cómo Vera se jactaba de que habían conseguido introducir otro lenguaje en los medios de comunicación. El lenguaje es el vehículo de la ideología, luego ya estaba entrando toda la ideología por ahí. Está ligado a la firma de los pactos antiterroristas, al inicio de la dispersión también. Y, por ejemplo, el ejemplo contrario sería que durante la tregua de Argel no se utilizaba para nada la expresión organización terrorista. Se hablaba de ETA a solas o la organización ETA, pero el terrorista decayó, no aparecía. Al romperse la tregua ya y, sobre todo después, ya todo se ha convertido en terrorismo, todo, ¿no? Con la carga que le han ido añadiendo otro elemento que también es importante, que es la utilización de las imágenes. ¿Qué imágenes se utilizan para acompañar a las noticias y cómo se presentan a las personas? Es decir, que ha habido unos cambios grandes. Y luego sí que creo, y ya resumo esta última parte, que al analizar los medios estatales y los medios de Euskal Herria, hoy cuando estaba pensando en ello, sí que aquí en Euskal Herria hay medios que tienen una vinculación o un cariz ideológico e incluso en algunos casos partidista muy marcado. Por ejemplo, pues, todo el grupo de noticias y de ella lo identificamos mucho con el PNV. Gara y Eguín con la izquierda aversale. El grupo bocento es como los españoles, los medios más españoles, digamos, ¿no? Pero en el Estado, y de aquí podemos debatir después, yo creo que es algo menos marcado, ¿no? Se suele decir que el país es un periódico tendente al PSOE, pero yo opino que es un periódico de Estado, porque cuando le ha dado caña al PSOE, se la ha dado. Y su misión es el Estado, sostener el Estado. Y, en cierta forma, en el espectro de la derecha, ese papel lo cumpliría ahora mismo el ABC, que está más moderado que la razón y el mundo, que se han ido ya. Y eso sí que tienen una vinculación no partidista, porque le dan caña al PP, pero sí con una ideología muy clara. Entonces, el panorama estatal no favorece en estos momentos a los medios de izquierda, aunque hay que tener en cuenta que en los medios digitales y las redes sociales la mayoría sí son de izquierdas, diría yo. Y, bueno, no sé, le voy a pasar la palabra a Alberto, ¿qué hablas un rastito a él? Está en el chat era importante, o sea, veré si era, ¿eh? Teresa de Quimaya compartida, pues eso, porque le tocó estar en otra época, en otro momento, estar en Madrid, que es complicado. Yo una de las cosas, me acuerdo cuando llegué la primera vez a la Audiencia Nacional, me dice, hola, soy el de Gara, tal. Y me dice uno, bueno, buenas, qué tal, un compañero, me dice, bueno, que sepas que si eres majo y tal, la gente luego se le irá olvidando que eres de Gara. Habrá gente que no te va a hablar nunca. Y yo, bueno, bien, empezamos bien. Yo igual voy a empezar por el final, porque en realidad tengo una perspectiva moderadamente negativa sobre cómo están las cosas, tanto la situación política que hay ahora mismo en el Estado español, cómo está montado el panorama mediático, en términos de que no creo que el contexto facilite a la hora de ubicar la lucha por los derechos humanos de los presos y presas. Y, bueno, por el final, entendiendo que creo que desde los medios de comunicación o desde, especialmente desde Euskal Herria, desde los movimientos sociales, lo que, la pregunta clave que nos tenemos que hacer es cómo ubicamos los derechos humanos en términos no que afecten, no que es algo que afecte solo a un colectivo, es decir, en este caso al colectivo de presos políticos vascos, familiares y amigos, no solo a la izquierda a Berchale, sino que es algo que hace mejor a un país, a Euskal Herria, y que también hace mejor a otro país, que es el Estado español. Es decir, que es algo en el que el respeto a los derechos humanos es algo en lo que vamos a salir ganando todos. Y eso es algo que, bueno, pues por ahora está complicado. Hay cosas en las que comentabas que siguen pasando y creo que se han incrementado. Por una parte, la utilización del lenguaje. Yo creo que vivimos hoy en día en un momento en el que se ha colado, o sea, se ha introducido un lenguaje securócrata, un lenguaje basado en la venganza, pero no solo en el caso vasco. Es decir, cuando nosotros leemos, por ejemplo, un montón de noticias sobre casos extremos de violencia, cosas concretas, lo habitual es que los medios salgan rápidamente a decir más cárcel, más penas. O de la misma manera, cuando alguien sale de prisión, solo ha cumplido 25 años. El ser humano normalmente vive entre 75 y 80 años de la experiencia de vida. Es decir, solo a ese periodo tan largo de tiempo y se dice con total normalidad. Entonces, creo que en ese lenguaje securócrata no sé de qué manera... Creo que hay que tratar de incidir. Por otra parte, lo que decías de los juicios, pues por desgracia a mí también me ha tocado cubrir la mayor parte de los macrojuicios, los que se han desarrollado en los últimos dos años. Y es curioso, pues eso, la atención mediática real es el primer día y ni siquiera ya el último. Porque, por ejemplo, esta semana pasada, cuando se juzgaba a 28 jóvenes independentistas, en el momento en el cual el fiscal quitó la acusación a 12 de los jóvenes, estábamos en la Audiencia Nacional, yo y Odeir y Ruta Goyena, de Berría. O sea, de hecho, empecé a mandar whatsapps de, oye, que el fiscal está diciendo cosas que igual os interesa. No hay una... Creo que hay una sensación un poco de que, por una parte, el conflicto vasco está amortizado, aunque luego cuando hable un poco de la situación política veremos que no. O sea, está amortizado en ciertos términos, no en otros. Y, por otro lado, el hecho de la corrupción y el hecho de, pues bueno, de todas estas tramas que se están dando, la Gürtel, los papeles de Bárcenas, está cambiando mucho la forma de trabajar de los periodistas en la Audiencia Nacional. Si antes la especialización o todo se estaba centrado en juicios relacionados con el conflicto vasco, ahora mismo es que los periodistas ni siquiera venden las noticias que tienen que ver con el conflicto vasco. O sea, ahora vende las tramas de corrupción, pues lo de la Infanta, y es que te lo dicen hasta los propios compañeros. O sea, que no hay interés y que los medios es algo que no les suele preocupar, salvo cuando, bueno, pues cuando tienen que dar caña. Decía que la situación, o sea, decía la pregunta de cómo introducir el tema de los derechos humanos como algo en el que las dos sociedades ganamos, porque ahora mismo la situación en el Estado español es de crisis estructural, es decir, hay una crisis de legitimidad tanto de los partidos políticos tradicionales, del sistema, y sin embargo, el hecho vasco, o sea, el conflicto vasco es algo a lo que la derecha ha conseguido marcar todavía, la derecha española ha conseguido marcar todavía la agenda, el lenguaje, y utilizarlo para sacar músculo. Es decir, teniendo en cuenta que el Partido Popular está de mierda hasta arriba, no está sabiendo, o sea, la crisis está afectando a un montón de ciudadanos, está en un momento en el que sus propias instituciones están siendo cuestionadas, él, ¿dónde puede sacar músculo? Pues en el conflicto vasco, y esto durante, el conflicto vasco de Cataluña, y esto durante, por ejemplo, los últimos tres años está siendo muy evidente, o sea, es decir, se suele decir que Rajoy, una de sus estrategias es no hacer nada y esperar que los problemas se solucionen por sí mismos. Pues en el caso vasco es obvio que no solo no hace nada, sí que hace todo lo posible para alargar el sufrimiento, aunque eso le lleve a que al final las cosas transcurran, o sea, las cosas transcurran como, por ejemplo, pongo el caso de la denominada doctrina Parot. Rajoy podía haber aceptado la sentencia directamente y no intentar alargarlo, y durante todas esas semanas que estuvimos viendo cómo había un debate en la Audiencia Nacional, cómo había unas presiones muy fuertes por parte de Interior para que los presos y las presas no fuesen escarcelados. Y eso mismo se está repitiendo ahora con el tema de la directiva europea sobre acumulación de penas en el Estado francés, ¿no? El hecho de que el Tribunal Supremo, como el otro día, emitiese una nota en la cual 13 de los 18 magistrados decían que estaba habiendo injerencias por parte del Ministerio del Interior, cuando teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo es una cuadra de franquistas que llevan ahí desde antes de la Constitución, pues lleva evidencia el nivel de beligerancia con el que está actuando el Gobierno español. ¿Quiere decir que eso cambiaría, que el PP actuaría de otra manera en caso del que no se estuviese así de acorralado? Pues yo no lo tengo claro. Y creo que en eso, nuevamente, la clave está desde Euskal Herria en cómo podemos transmitir que el cumplimiento de los derechos humanos es algo que no nos afecta solo a la ciudadanía vasca, sino que también beneficia a la ciudadanía española. Y en un contexto en el cual se están vulnerando muchos derechos humanos, se están implementando cada vez leyes más restrictivas y muchas de ellas aplicadas desde la… o sea, digamos, después de experimentarlas la excepcionalidad en Euskal Herria, se están aplicando en el Estado español, pues creo que por ahí podría estar el camino. Pero voy a dejarle que hable un poco Teresa y luego lo de cómo está España. Bueno, y la abuela Cebolleta se vuelve al pasado, pero enlazando también con cosas del presente. Vamos a centrarnos en los primeros momentos de la dispersión. Yo recuerdo que entonces empezaron a salir artículos, que os recordaréis también, sobre cómo vivían de bien los presos y presas vascas en las cárceles. Parecía que Herrera de la Mancha, que es donde estaba la mayoría, era una especie de, no sé, balneario no diré, pero que si pedían comida, que si pedían langostinos, que si pedían no sé qué, que si celebraban los atentados, poco menos, quedaban ellos, y digo ellos porque allí solo había hombres, las órdenes a los funcionarios. Hubo como una especie de crear, supongo que sería una forma de ir creando el caldo gordo para que luego, pues claro, cómo los vamos a tener, y que si había unos duros, que controlaban a los blandos, que si… Bueno, entonces, al romperse la tregua de Argel, aunque ya antes había habido algunos alejamientos, pues se pone en marcha la dispersión, de una manera ya sistemática, planificada y explicada por Enrique Mújica, que la defendía, pues eso, vamos a dividir a los duros de los blandos, se va a dividir el colectivo, esto va a suponer que van a hacer, por un lado, la reflexión. Eso era la versión oficial. La versión era extraoficial que te daban cuando hablabas, como tú bien sabes, off the record, y yo recuerdo haber estado hablando con un funcionario del ministerio, que era, por cierto, bastante próximo al PNV, lo que estaban buscando era, desde el enfrentamiento con presos y presas sociales, que también en unos momentos del principio de la dispersión se estimuló, más o menos, estaban buscando, aparte de lo que por sí implica el aislamiento, la separación de las familias, las dificultades para comunicarse, estaban buscando el empeoramiento de las condiciones de vida, incluso, que esto yo lo he oído directamente, que alguien se cogiera el SIDA, se contagia del SIDA. Recordar que en el año 89 el SIDA todavía era una enfermedad que daba mucho más miedo que ahora y estaba mucho más incontrolada. O sea, la dispersión desde su inicio tiene esa idea de ir a hacer daño y de venganza. Recordemos eso que se da después de la ruptura de Argel. Y las primeras imágenes que yo recuerdo, que acompañaban a todo eso, venían como a decir, fijaros cómo estamos sacándolos a todos, si veías fotos de los presos con los paquetes grandes que te llevas de cárcel en cárcel cuando te vas de cunda, y eran, yo las estoy viendo en blanco y negro, y era realmente, pues eso, impactante. Y de cara al Estado, pues dirían, pues sí, el gobierno está cumpliendo su palabra, los está alejando, se lo tienen merecido. Y luego, bueno, me acuerdo que hubo muchas dificultades a los primeros tiempos. Claro, la gente se tenía que organizar, entonces ya se creó el mito de los autobuses de gestoras, si recordáis, los autobuses de gestoras, donde les adoctrinan a los familiares cuando van a las visitas. O sea, se fue creando toda una especie de mitología de historia ahí, ¿no? Cuando se hacían huelgas de hambre en las cárceles, también se decía que eran falsas las huelgas de hambre, que si tenían comida en las celdas, que si no sé qué. Vamos, cuando hemos hecho huelga de hambre, es que tú sabes que lo más probable es que el funcionariado pase por tu chabolo a controlar si tienes algo o no. Y evidentemente, como tú te tomas en serio la huelga de hambre, es que no tienes nada, más que las botellas de agua. Entonces, no, pero se creaba el mito de no sé qué. Como decía el plan CEN, no hace falta que sea verdad, con que sea creíble a la sociedad, ahí está la noticia, ¿no? Y yo creo que, bueno, todo eso se sigue dando, ha tenido unas épocas, yo creo que ahora cotiza un poco a la baja este tipo de morbo, así más así, que como tú bien dices, el tema de la cuestión vasca está un poco dejado de lado y entonces, bueno, pues esto también ha cotizado a la baja. Pero jamás nadie se fijó en los familiares. Nunca nadie en el Estado español ha hecho un reportaje sobre los viajes de las y los familiares. Nunca se ha tocado ese tema, porque no interesa, claro, porque son las personas que más sufren la carga de la dispersión y nunca se ha tocado, tan nunca se ha tocado que yo me acuerdo a los inicios de la dispersión hablar con un compañero del periódico de Cataluña y plantearle, oye, pues está pasando esto, yo no sé, yo creo que… Y me dijo, es que no podemos tocar este tema, no nos dejan tocarlo. O sea, había como una directriz que el tema de los presos no se toca. Y poco a poco eso se fue interiorizando y lo único que se aceptaba de los presos es lo que venía del Ministerio de Interior, de instituciones penitenciarias, la verdad oficial. La verdad real nunca se ha indagado y yo recuerdo que ha habido, bueno, pues muchas noticias sobre las que hablar, ¿no? Desde muertes, bueno, luego se produjo, antes de la dispersión, cubrillo la muerte de dos presos en prisión en Herrera y, bueno, sí, estábamos nosotros y poco más, ¿no? Y son situaciones fuertes con muchas historias, ¿no? Bueno, enlazando un poco con lo que tú decías, yo sí que en los seis años que estuve ahora últimamente presa, al principio sobre todo leía mucho la prensa, luego como que te cansas, no sé, y te agobia, pero sí que me he dado cuenta, por ejemplo, por coger la referencia del país, que digamos es el de Estado pero es el más progresista también en alguna manera, ¿no? Y cómo se han ido tratando temas que nos han parecido y que se han logrado con muchos años de lucha, como el derecho de huelga, ¿cómo lo está destruyendo el país en sus editoriales? Porque ahora resulta que las huelgas en el servicio público, por Dios, por Dios, qué horror, se vulneran no sé qué derechos, pues claro, es que el objetivo de una huelga es molestar un poco y si toca que moleste a la ciudadanía, ¿qué le vamos a hacer? Pero ese es el objetivo de una huelga, es demostrar algo y la lucha siempre conlleva. Pero todo eso, así como las protestas, se está como desvalorizando y entonces parece que cualquier protesta ya es una especie de reto al Estado, cuando en el fondo es el ejercicio de unos derechos. Y enlazo con lo que decía Alberto, al que próximamente le pasaré la palabra otra vez, porque sí que es verdad que la cuestión de los derechos sería fundamental para arraigarla, no solo fuera de Euskal Herria, sino aquí mismo también, porque a veces hace falta también aquí recordarlo, ¿no?, recordarlo. Y quería comentar una cosa antes de pasarle la palabra, porque… Me voy a colar, ¿eh? Yo voy a entrar en travertido. Muy bien, porque hoy precisamente, y pensando en los medios de aquí y los medios de fuera, a mí sí me preocupa la evolución de determinados medios de Euskal Herria, que, por ejemplo, como la ETV hoy, hoy, como sabéis, se ha producido una noticia en torno al desarme, ha habido incluso… Hay su polémica, o sea, es un tema que para cualquiera sería el tema de apertura del telediario, ¿no? Han abierto con la lotería la Infanta Cristina y lo de Cataluña, el 9N y eso. A mí me ha dejado helada, flipada, flipada. Sin embargo, en la SER, y aquí voy un poco al tratamiento, que yo creo que sigue siendo en términos de guerra, en los… guerra, entre comillas, ¿eh? En los medios españoles, en la SER, han hablado de lo que había pasado con el desarme, la comisión y la propuesta del Gobierno vasco, pero sobre todo se han centrado en que, según ha podido saber la SER de fuentes de interior, eta teme al desarme. Entonces, no se quieren desarmar. Y entonces seguimos en los mismos parámetros. Aquí han cambiado cosas, pero realmente no ha cambiado nada. Entonces, así estamos. Y le dejo a Maite que se cuele. Bueno, también te quería preguntar a ti sobre la dispersión y sobre esto último que ha dicho Teresa, ¿cómo has tratado o cómo ves tú que se ha tratado hoy, por ejemplo, esta noticia? Y sobre todo lo de la dispersión. Pues la ley ya lleva 25 años, es triste, pero aquí en Euskal Herria ya lo hemos asumido, ¿no? ¿Qué pasa es que detienen a alguien y lo llevan mientras más lejos mejor para ellos? Pero la pregunta es si existe la dispersión en los medios españoles, si alguien habla de eso y sobre todo la gente, si sabe de ello. Sí, bueno, la prensa... Yo es que hoy los periódicos no me los he leído. O sea, que no sé cómo se ha... Yo eso iba a comentar. Creo que el problema que está habiendo, bueno, salvo en los últimos años, pues con la participación de Amayur en el Congreso español, sí que se ha llevado muchas veces el tema de la dispersión, por lo menos al Congreso español, y es bastante desazonador el ver que el discurso del PP y que es luego repetido por todos y cada uno de los medios, en este caso no creo que haya diferencia. De hecho, estoy de acuerdo contigo del país. Yo, más que del país, un periódico de Estado diría que es un periódico de régimen. No hay nada más régimen que el país, Felipe González, UGT y Comisiones Obreras. Pues el problema es que se lanza un mensaje que es que el acercamiento es un beneficio. Y es que según el reglamento penitenciario el acercamiento no es que sea un beneficio, es que es un derecho. Pero se lanza la idea de que tienen que alejarse de ETA, arrepentirse, pedir perdón y colaborar con la justicia. Eso es reiteradamente el mensaje que lanza el Gobierno español ante cualquier demanda de cumplimiento de los derechos humanos. El drama de esto es que el Partido Socialista, obviamente, no le va a enmendar en este ámbito. Y, digamos, dentro de lo que podrían ser las partidas de izquierda o las nuevas formaciones que pueden tomar un papel importante, se está perdiendo una oportunidad de hacer pedagogía. Porque se ha asimilado, nuevamente, que la defensa de determinados derechos humanos, primero, se observa como venganza, se exigen unos elementos que no están metidos en el reglamento penitenciario, se convierte como en norma la excepcionalidad y quien defiende los derechos humanos es perseguido y penalizado. Es decir, hoy en día, del Ebro para abajo, al margen de esas redes de solidaridad que siempre han existido y hay que reconocerlas, hoy en día se penaliza defender determinados derechos humanos. Quien sale, o sea, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias hizo ese vídeo para Rira, creo que era, contra el alargamiento artificial de las penas, por eso ha sido perseguido y penalizado por parte de todo el arco mediático español. ¿Eso qué hace? Que decidas tomar una posición mucho, o sea, es decir, mucho más a la defensiva, porque dentro de un ciclo político en el cual se da la sensación de que todo se está jugando mucho, nadie quiere, digamos, perder la oportunidad de ganar en las urnas y es muy complicado el ponerse a hacer pedagogía cuando tienes unas elecciones municipales y, bueno, en este caso también forales y autonómicas en España, y tienes a un año vista unas elecciones generales. Y yo creo que ahí se está perdiendo una oportunidad de hacer pedagogía, es decir, de que los derechos humanos no son algo negociable, no es algo, o sea, es decir, los presos y presas políticos vascos tienen derecho a estar con sus familias, tienen derecho a estar aquí y que no es algo negociable en torno a su posición política. Además, es muy curioso porque en el debate que tuvimos en ETB con Grande Marlaska, él decía en un momento, dice, que no se trata de algo político, sino que es algo que se trata de la política penitenciaria. Bueno, si es política penitenciaria, obviamente es política, y si es algo que se está aplicando en colectivo, es obviamente una decisión política y extraordinaria a un grupo. No es que sea algo individual, como pretenden decir que es un problema de cada uno de los presos, mientras que se está aplicando una política de excepción a todo el colectivo. ¿Cuál es el problema de esto ante los medios de comunicación? Por una parte, que no sale, no va a salir, y por otra, que se sigue viendo mal. Es decir, incluso en los medios de comunicación progresistas, de izquierdas, esta es la línea roja que nadie cruza. Es decir, es muy complicado que el diario Punto Es, o La Marea, o Público, bueno, La Marea igual puede sacarte más, o Público, saquen una noticia contando, ya digo, incluso la terminología. Es decir, el colectivo de presos políticos vascos va a ser siempre colectivo de presos de ETA. El acercamiento siempre va a ser un beneficio. Es una exigencia, la mani del día 10 va a ser una manifestación de la izquierda a Berchale. Y cómo romper con esa dinámica creo que es clave para entender que como ya en Euskal Herria la sociedad mayoritariamente entiende que el problema de los presos y las presas es un problema social que nos afecta a todos y que en la medida en la que se solucione vamos a tener una sociedad mejor, creo que hay que buscar las grietas que también existen para transmitir allí que existe un respeto a los derechos humanos también les convierte a la sociedad española en una sociedad mejor. Y en esto creo que en su momento Herria hizo un trabajo muy importante y un trabajo muy interesante de llegar a muy diferentes colectivos también en Madrid y creo que es una de las razones por las que fue atacada y creo que SARE también está en ese trabajo. Y me parece que es muy importante esa labor pedagógica que cuesta. Creo que en España hay mucha cerrazón a hacerla pero por otra parte también hay más oportunidades que nunca y hay más grietas que nunca. Quizás con el tema de la dispersión todavía no se ha abordado de cara a la mani yo creo que es importante pero por ejemplo con el tema de la tortura ya se han empezado a romper ciertas barreras. El otro día por ejemplo en Carne Cruda el programa de radio que antes estaba bueno estuvo en Radio Nacional le echaron estuvo en la SER le echaron y ahora está en el diario .es e hizo un especial sobre la tortura con cuatro personas tortugadas en Euskal Herria hablando con Paco Echeverría con el Comité de Prevención para la Tortura en el Estado Español. Entonces existen grietas y hay que saber aprovecharlas teniendo en cuenta que el contexto político es complicado no beneficia y teniendo en cuenta que las siguientes elecciones nos podemos encontrar con una gran coalición entre Partido Popular y Partido Socialista para la cual solucionar los problemas en Euskal Herria no va a ser una de sus prioridades. Sí, es que quería abundar un poco en lo que has estado comentando y transmitir un poco la experiencia de SARE hasta ahora que es uno de los puntos que desde SARE siempre subrayamos la importancia de las relaciones personales y de hablar con todo el mundo y de intentar saltar esas barreras. Cuando hemos estado hace pocos días en Madrid estuvimos también con la prensa de fuera con algunos medios de prensa extranjera que sí nos comentaron dos cosas por un lado que efectivamente el tema vasco no vende pero que en algunos puntos pues volvía a haber cierto interés por la cuestión y bueno, nos estuvieron preguntando muchas cosas y cuando entras en los detalles de lo que realmente supone la dispersión te das cuenta que la gente no sabe nada o sea, cosas que para nosotras y nosotros son muy obvias allí resulta como desconocido porque no se paran tampoco a pensarlo claro, lo que suponen los viajes lo que supone el costo lo que supone para niños y niñas lo que supone, lo que suelo comentar yo muchas veces la edad del colectivo de presas y presos ahora mismo la edad media es bastante alta luego la de los padres y madres es más alta todavía es de 80 para arriba en muchos casos entonces todo eso cuesta luego estuvimos hablando también pues eso con gente de medios de izquierdas que desconocían el problema nos pidieron un artículo para diagonal que ya es algo que ahí saldrá, suponemos y luego en otro momento hemos podido estar con toda una serie de organizaciones de estas que trabajan como Institutos por la Paz e Investigaciones por la Paz y tal y cual y esa gente que se supone que está trabajando en ese ámbito tampoco tenía conocimiento de eso con lo cual a todas ellas y ellos les dimos este libro que como solemos decir este libro no es para quedarlo en casa sino para que se mueva por todas partes y que llegue cuanto más lejos mejor y un poco sí que es muy importante para ir rompiendo esas barreras y yo por ejemplo creo que SARE y es uno de los planteamientos que tenemos va a ser ir a hablar con los organismos y comisiones de derechos humanos que hay en las autonomías del Estado español donde hay presos y presas vascos porque claro que en Andalucía que es donde en estos momentos más gente hay concentrada pues es importante que se vaya allí y se le explique a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento andaluz qué es lo que está pasando realmente y lo que está sucediendo en las prisiones donde ellos no tienen jurisdicción pero sí es su territorio y creemos que con este tipo de cosas igual poco a poco se va o sea como sembrando para que vaya subiendo hacia los representantes políticos más elevados de todas estas personas y que de alguna manera se pueda situando la cuestión siempre como lo que es una cuestión de derechos humanos donde se vulneran los derechos que están establecidos en el reglamento penitenciario para presas y perezas y para la gente que está fuera es que no tienen por qué tener ninguna cortapisa, ningún derecho y les tienen unas cargas enormes todo eso claro en la prensa no sale nada de nada y efectivamente no va a salir nada de nada Bueno, hablábamos un poco de la censura directa o indirecta también hemos hablado de derechos humanos de estar de la dispersión y antes de entrar aquí cuando estábamos abajo tomándonos algo hablábamos también sobre los lobbies que, bueno, sobre las víctimas tanto Teresa como Alberto imagino que tenéis experiencia con todo esto y también nos gustaría que hablásemos un poco sobre esto Sí, aquí sabe más Alberto que yo porque en mi época existía empezó a existir la UVT y era muy diferente de lo que es ahora la evolución ha sido yo conozco más los lobbies del poder en aquellas estructuras ahora evolucionado y claro, están cogiendo un papel que ahora Alberto explicará mucho mejor que yo o sea que le paso la palabra a él Bueno, con el tema de los lobbies de víctimas y digo lobbies de extrema derecha de víctimas porque la UVT siendo la mayoritaria no aglutina al 50% de las personas que han sufrido la violencia de ETA y además pues es algo desde que en 2000 bueno, ha habido una evolución pero especialmente ahora después de que, digamos que el monstruo que creó el PP se le ha venido en contra ha incluido es decir, ellos han sido los que han incluido ese lenguaje de venganza y me refiero a eso o sea, en esto voy a aclarar bien porque luego o sea, es decir desde el respeto al dolor que cada uno ha sufrido y que esas personas han sufrido porque eso es innegable lo que se ha utilizado han sido determinados grupos para hacer política y para hacer presión o sea, el problema es y esto me ha tocado en muchas tertulias es decir, las víctimas dicen no un grupo de víctimas con unos intereses políticos concretos se utilizan para frenar determinada política para denunciar esto que de todas maneras se ha llegado ya al ridículo que Facu Díaz un humorista de la tuerca ha sido denunciado por dignidad y justicia por hacer un no sé si habéis visto la parodia o salió una parodia en la cual él se pone una capucha y dice que es del PP y entrega las armas por la corrupción pues le han metido una querella en la Audiencia Nacional o sea, hemos llegado a un nivel de macartismo y de locura que creo que es difícilmente sostenible es cierto que estos colectivos estas lobbies tuvieron su momento álgido durante la legislatura de José Luis durante la primera y la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero pero ahora mismo yo creo que están en un momento de franca decadencia porque bueno pues la UBT ha tomado una por una parte están extremadamente politizadas pues por ejemplo la UBT podríamos situarla dentro del PP de Madrid es decir con mucha cercanía a Esperanza Aguirre o a Ignacio González COVID podría estar muy cercana bueno a UPyD entonces en esas luchas se han ido desgastando y por otro lado pues bueno la concentración que hicieron en Colón no me acuerdo cuando era justo después de la escarcelación de presos después de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el tema de la denomina doctrina Parot ahí ya se vio que su capacidad de convocatoria sin el PP o sea una convocatoria contra el PP no era tanta como cuando se utilizaron como cuando se utilizó contra el PSOE ¿quiere decir esto que siguen sin influir? no siguen teniendo mucha influencia y de hecho pues teniendo en cuenta la politización que existe pues por ejemplo tienen de muy buenos aliados a los medios de comunicación tanto el mundo como como la razón en ocasiones bueno 13TV y todas estas cosas pues están o sea digamos que dicen que Rajoy está siendo blando y eso es por bueno pues teniendo en cuenta que también Vox se separó por esa parte pues siguen teniendo su impacto pero yo creo que progresivamente va a ser va a ser todavía menor porque se han entrado ya a unas guerras políticas internas muy concretas que que al final pues bueno hace que pierdan digamos legitimidad entre sus propias bases ¿no? pero hay que tomar pero ellos sí que es cierto que han cumplido muy bien con un objetivo que es la introducción de un tipo de lenguaje y la introducción de la de esa mentalidad securócrata y de venganza frente a la solución frente a los derechos humanos dicen ¿qué van a pensar las víctimas? y es pues más penas alejamiento no queremos venganza o sea queremos venganza los queremos de rodillas y eso es un poco lo que ha conseguido a través de ese lobby Sí, yo ahí añadiría una cosa igual ahí discrepo un poco yo pienso que siguen teniendo mucha influencia porque se han infiltrado en la ley entonces claro ahora hay determinados artículos que empiezan a decir que hay que escuchar la opinión de la víctima no sé qué antes de tomar no sé qué determinación y claro con la caña que les dan a los jueces de la Audiencia Nacional cuando hacen cualquier cosa que les molesta pues al juez que se le presente la víctima y le diga pero ¿cómo? usted le va a dar la libertad no sé quién pues lo más posible es que no haga caso cuando esa libertad correspondería yo creo que en ese sentido sí que estaba recordando que cuando estuvimos con una comisión irlandesa que vino hace unos meses y que había dos expresos uno lealista y uno republicano y les comentábamos estas cosas ellos decían es que ese papel no es el de las víctimas y allí que también se ha dado pues esta influencia nunca se ha cruzado de tal manera que las víctimas estén dictando leyes o estén influyendo claro que en general se da más voz en general ahora a las víctimas de todos los delitos ¿no? pero vale vamos a mantenerlo en el plano en el que sea y no a darles un poder político que como tú bien dices están tan condicionados por elementos aunque sean fragmentarios de la extrema derecha que no sé muy bien cómo puede acabar y yo antes que yo he dicho que no conocía así lobbies claramente pero sí que en lo que he estado comentando antes del lenguaje de cómo se va extendiendo a partir de de los pactos de Ajunia-Enea y el pacto de Madrid y todo eso la creación de una imagen de lo que era la izquierda aversal y lo que era la lucha armada que utiliza un lenguaje agresivo mentiroso deformante y deshumanizador es verdad que se da quizá en los años más duros de lo que fue la lucha armada la década de los finales de los 80 y los 90 pero bueno o sea la reacción del estado y de todo su conglomerado de pensadores y generadores de ideología no es sólo represiva o sea no se limita a la represión de tener gente tal y la tortura evidentemente sino también hay una labor ideológica que yo pienso que antes anteriormente el estado no se había metido tanto los pactos políticos su influencia llega a todos los ámbitos de la sociedad recordemos la universidad como ahí también pues incluso entre profesores y profesoras se produjeron o sea yo creo que sí se se consiguió un lenguaje que permeó directamente a toda la sociedad y que ha dejado mucha huella y que ha dejado mucha huella y ahora yo creo que se da también dentro de esto de que hemos comentado que ya está amortizado hay como una especie de vacío o sea hay toda una generación de gente que no sabe exactamente qué ha pasado aquí ni qué sigue pasando y entonces también se le hace más fácil desarrollar este tipo de lenguajes por eso nuestra labor es más importante aunque sea también más difícil todo el mundo es más fácil que no sabe que no sabe porque no sabe qué ha pasado pero no sabe o sea que no sabe que no sabe qué ha pasado y que no sabe